Nos encontramos aquí en el Trapiche, recién inaugurado, y hoy aparte de un homenaje, queríamos también saludar a unos queridos amigos de aquí de San Pedro, que hacen una labor todo el año muy bonita. Acabamos casi de terminar la Semana Santa, la cual ha lucido mucho con realmente un sol esplendedor, que ha sido posible sacar todos los pasos. Imagino que la cofradía, esta cofradía que queremos tanto y que apoyamos siempre enormemente, pues satisfecho. No hemos tenido ocasión a hablar desde entonces, pero hoy lo vamos a hacer porque ya sabéis que cuando comienza mayo, siempre ha sido una tradición, la fiesta de mayo se ha hecho desde época remota, incluso los romanos ya hacían su fiesta, que ellos eran sus dioses y todo esto, y se recuperaban también lo que eran las primeras flores de mayo, y con esto las cruces de mayo, que ya nosotros pues lo hemos hecho fiesta más religiosa. Por eso la cofradía quiere también homenajear esta fecha, y lo va a hacer dentro de muy poquitos días, ellos nos lo cuentan, y vamos a hablar con el hermano mayo de la cofradía, y también con la señora Chacó, que siempre se explica muy bien, se expresan divinamente, y nos encanta cómo transmiten. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Elena, ¿cómo estamos? Bien. Después de ello, hacia mención, un saludo también a María José. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacia mención de que no hemos tenido ocasión de hablar después de Semana Santa, porque en Semana Santa realmente me imagino mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas, al final muy bonito, que en resumen, empezamos por ahí, en resumen, ¿cómo dirías que ha sido esta Semana Santa, este año? Bueno, pues esta Semana Santa ha sido espléndida, el tiempo nos ha acompañado muchísimo, ha sido muy bonita, muy entrañable, y gracias a Dios ha salido todo perfecto, con muchos inconvenientes que tenemos, pero bueno, vamos para adelante. Bueno, y el hermano mayor este año también, que le han acusado con entrevistas, y no le hemos dejado los medios ningún día. Hola, ¿qué tal Elena? Bueno, pues la Semana Santa ha sido fantástica, estamos ya últimamente cerrando las cuentas, que nos ha salido todo muy bien, el tiempo ha acompañado, no ha habido ningún día de lluvia, que era lo más importante, y vamos, realmente estamos muy contentos de cómo nos ha salido la Semana Santa. Bueno, hoy teníamos una cita en el estudio de Sintonía San Pedro, que lo hemos dejado para hacer este marco de entrevista, porque hoy tenemos un homenaje también muy bonito, a personas muy queridas, y además que recuerdo que fue la pregonera también, ¿no?, de la confradía. Sí, este año ha sido nuestra pregonera, Barbarita Macías, que como todo el mundo sabe, es una persona que está implicada en muchas cosas sociales, lleva muchísimos años aquí en San Pedro, y nosotros hemos tenido el honor de que fuera este año nuestra pregonera, y ahora pues le hacen esta medalla honorífica. Gracias. Está aquí todos los miembros de la confradía, y yo, como somos personas de aprovechar el tiempo, bueno, pues ahora tenéis un evento muy bonito, que es próximamente, que me gustaría que todo el mundo se lo anotara en la agenda, porque yo que he estado estos años atrás, hemos disfrutado mucho con la música, la gente, de verdad que ha sido tan bonito. Vamos a recordar, ¿qué día vais a hacer esta festividad? Esto es el día 1 de mayo, empezaremos a las 12 de la mañana, aproximadamente estaremos hasta las 10 de la noche, aproximadamente. Es una fiesta que llevamos cuatro años haciéndolo, y la gente responde muy bien, y vamos, lo hacemos con mucha alegría, y de todas formas la que se encarga del tema de eventos, y esto es María José, que es la que te puedo explicar mayormente, que lo hacemos con mucho cariño por la gente de San Pedro. María José es que tiene muy buena convocatoria, porque todo el mundo la sigue, y realmente lo hace muy bien María José, y todo el mundo tiene su mérito en lo que hace, y tú tienes el tuyo, porque realmente te esmera muchísimo que todo salga bien, y sé que puntualiza mucho, y eres muy exigente contigo misma, que te vemos día a día. Sí, pero no, vamos, yo no lo hago sola, somos un equipo muy grande, entonces yo sola no podría, yo soy la que marco las pautas, la que a lo mejor tengo la responsabilidad de comprar, de organizar, pero evidentemente yo sola no podría, hay un equipo detrás muy grande, y muy trabajador, sobre todo. ¿Cómo va a ser, se va a desarrollar todo este acto el día 1 de mayo? Bueno, pues nosotros tenemos nuestra cruz, que la harán nuestros maravillosos niños, los que visten a nuestras vírgenes, que son José Francisco y José Pavón, ellos harán nuestra cruz, que seguro que será maravillosa, luego tendremos el grupo Millenium, este año, bueno, no nos va a acompañar Arenal, porque Millenium se nos ofreció también, y queremos que todo el mundo participe, tendremos nuestra comida, nuestras paellas, nuestra plancha, y sobre todo nuestros típicos buñuelos y chocolates, a partir de las 5 de la tarde, que estarán nuestras maravillosas mujeres mayores haciéndonos y ayudándonos. La verdad es que preparáis cosas muy bonitas, y la música fue la retórica del año pasado, porque participó todo el pueblo, y gente que vino de fuera, porque yo hice entrevista, y gente que no era de San Pedro, que se había unido a la fiesta, y que bailaron, participaron, y fue realmente espectacular. Yo no sé cuántas personas, si recordé cuántas personas pudieron asistir ese día. De las fiestas que hacemos es la más importante, la Cruz de Mayo, vamos, la notamos en casa, es la más importante que hacemos. Aparte, cada año la gente ya va haciendo una repetición y la gente participa en todo lo que... Realmente yo hablaba al principio de que esto fue una tradición muy antigua, esto se remonta a las épocas de los romanos o... En 1866 fueron los primeros días 1 de mayo que se celebraron en España, o que se hicieron reivindicaciones. Nosotros lo hemos tomado más que por el 1 de mayo, el Día del Trabajador, por la Cruz de Mayo, que no es el día 1, pero bueno, intentamos recuperar una cosa nuestra, que hace unos años, cuando hubo aquí otro sacerdote, entonces habíamos un grupo, que teníamos los niños en Ahoma, e intentamos hacer esta fiesta, ¿te acuerdas Antonio? Que se hacía también esta fiesta 1 de mayo. Y bueno, cuando cogimos nosotros la cofradía, pues Fernando, la verdad, y la mujer y mucha más gente, pues tuvimos esa idea y nos está yendo fantástico. Es una forma de recuperar nuestra fiesta y de que en el pueblo haya un día de fiesta y que todo el mundo participe. Si hablamos de hacerlo, pues una fiesta religiosa, como era antiguamente, una fiesta más pagana, realmente es también el símbolo de la cruz, simboliza un poco también quitarle esa dureza, como murió Cristo ahí en la cruz, llenarla de flores y esa ornamenta, ese altar que montáis ahí en la plaza tan bonito. Estamos retomando cosas que en esta época se están perdiendo y la ilusión nuestra era retomar esto, llevamos cuatro años haciéndolo y un poco la religión que cada vez viene un poquito, queremos retomar un poquito más en este pueblo. Realmente bonito, una vez vamos a recordar la fecha, horario y bueno, para que todo el mundo participe, todo el que quiera, de todo sitio, o sea, que San Pedro se abre a todo el mundo entero, extranjeros que viven aquí, que residen o que vienen de vacaciones, Marbella y a todo el mundo, ¿no María José? Pues sí, es para todo el mundo, todo el que quiera participar estaremos el 1 de mayo, a las 12 de la mañana empezaremos en la plaza de la iglesia, y bueno, hasta que el cuerpo aguante y la gente quiera. Nosotros tenemos todas, nos cabe todo, podemos estar todo el tiempo. Antonio, que tiene una empresa además floral y que le encantan las flores y sabe muy bien cómo decorar cualquier espacio, porque está muy acostumbrado, me imagino que este año ese altar que montáis estará espectacular, ¿no Antonio? Estará espectacular también, sí, sí, estará espectacular, y aparte tenemos dos personas que nos ayudan mucho, que es José Pavón y José Francisco, que son maravillosos también decorando, y la empresa de José Francisco, Espora, también va a traer unas plantas muy bonitas y vamos a poner la plaza, que ya la veréis, va a ser muy bonita. Bueno, pues nada, el día 1 tenemos una cita con la cofradía y que esperamos pasarnos lo mejor que el año pasado, que mira que va a ser difícil, porque yo me lo pasé genial, así que este año retomamos la Cruz de Mayo en San Vero, que se había perdido y que se ha recuperado la cofradía, gracias a la cofradía, esta cofradía maravillosa que ha recuperado tantas cosas que ya se lo habían casi olvidado, pero menos más, menos más que estáis. Somos un grupo de 24 personas creo y todos vamos a una y vamos, tenemos mucha ilusión. Y tenemos aquí nuestra jefa, que es la que nos organiza, que gracias a ella... Ilusión, que no olvidemos que nos hace falta dinero para sacar esta maravillosa Semana Santa. Ilusión tenemos, ganas de trabajar también, pero sobre todo, sobre todo, no nos olvidemos que es que necesitamos la economía para llevar todo esto adelante, es el mayor motivo. Claro que sí, que no solamente el tiempo que empleáis, que hay más cosas que ellos... Que ya es el tiempo que esto nos quita de nuestro trabajo, pero lo hacemos con mucha ilusión y lo que queremos es mejorarlo cada año. Cada año trae mejores cosas, mejores bandas, mejores de todo, e ir mejorando con todos los años. Muchas gracias, María José está mirando ya a Laura, yo también, vamos a pasar al homenaje de Barbarita, que también se lo merece y sé que vosotros la apoyáis, así que vamos a pasar. Muchas gracias, nos vemos el día 1 de mayo. Nos vemos el día 1, Elena, y a todo el pueblo de San Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Hasta ahora. Continuamos aquí en el Centro Cultural Trapiche, porque realmente el señor Fernando Guerrero conoce tanta gente, porque él también uno de los pioneros de los empresarios de San Pedro Alcántara. Igual que se le ha dado este homenaje a esta señora tan entrañable, también para la cofradía, Barbarita, Macía, y aquí ha apoyado también la cofradía, como ella también estuvo en el pregón. Yo recuerdo que conoce mucho, Fernando Guerrero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que después de este acto, porque hemos estado esperando también, porque hemos hecho una primera parte, hablando de la Cruz de Mayo, pero usted como también un gran empresario que es de San Pedro, aparte también de la cofradía y de tantos amigos como tiene, como Barbarita, que también estuvo en la cofradía dando el pregón, que lo recordamos como si fuese ayer, que hace un poquito de día. Exactamente, Barbarita ha sido nuestra pregonera de este año, además, magnífica pregonera, persona muy implicada de San Pedro, como todos vosotros sabéis, que quiere que yo diga sobre Barbarita. Mi cariño hacia ella es muy especial por la relación. Barbarita en mis comienzos de empresario, cuando era un humilde tapicero que era un niño, me dio trabajo, confió en mí, y esas cosas nunca se olvidan. Así que, para mí, estar en el acto de reconocimiento a Barbarita, pues, ha obligado, y simplemente, pues, por el agradecimiento que le tiene uno y el respeto que se le debe a estas personas, ¿no? Yo me enorgullezco como sanpedreño, que es una sanpedreña acogida, porque aquí la mayoría de las personas sois acogidos, ¿no? Y Barbarita ha sido una de las personas muy bien acogidas en este pueblo y ella ha sabido ganárselo a pulso. Usted lleva ya 40 años también, ¿no? 41, afortunadamente, el día 1 de abril, y muy orgulloso de haberlos cumplido al frente de mi empresa. O sea, que, ¿se lo han hecho largo o se lo han hecho corto? Pues no, la verdad es que han sido tan divertidos y tan entretenidos, con tres crisis que llevo soportadas, ¿no? Pero, bueno, la empresa ahí está y el equipo que, bueno, pues ahora estamos con una página web que todo el mundo puede verlo y la mayoría son personas con 25, 30 años en la empresa. Y no se te hacen ni largos ni cortos, sino muy entretenidos y a veces, bueno, como en todos los aspectos de la vida, con más alegrías que sin sabores, pero, bueno, gratificante. Bueno, yo creo que lo que le hace estar tan joven como está, porque no paráis. Ahora ya, el próximo día 1 de mayo, yo imagino, ya tenéis todo preparado. Está ya todo atado para esta gran fiesta que un año más se pone en escena el próximo día 1 de mayo. Exactamente, el día 1 de mayo en la Plaza de la Iglesia. Espero ver a todos mis paisanos aquí sanpedreños y al que no lo sea también colaborando por esta causa que es sacar a la cofradía hacia adelante. Y que tan necesitados estamos de vuestra ayuda y de que vengan a tomarse una cervecita y por la tarde, ¿por qué no? Un chocolatito con muñuelos que tan rico está, ¿no? Y con tanto cariño lo hacen estas señoras y, bueno, y a vosotros, pues, igualmente agradeceros siempre la oportunidad que nos dais de eso, ya que ya quisieran otros medios tener la educación que vosotros tenéis con esta cofradía. Gracias, que vos merecéis todo. Y, bueno, y también un bailecito que nos echaremos también, ¿no? Un basolobla, algún bailecito, nos echaremos también el día 1 de mayo para celebrar, pues, que ya es la primavera, que es la temporada. Y que, bueno, pues, son muchas cosas porque, bueno, realmente lo de la cruz también simboliza muchas cosas porque también se le quita un poquito de dureza a la Semana Santa, a Cristo Crucificado. O sea que todo esto tiene muchos símbolos para lo que es las tradiciones cristianas. Por supuesto que sí. Además, la recuperación del día de las Cruces de Mayo y todo eso que son tradiciones perdidas en nuestro pueblo. En fin, yo estoy muy orgulloso de haber participado en este proyecto en los últimos, ha hecho tres años ahora en el mes de enero que estamos y creo que es bastante lo que se ha conseguido para dignificar esta cofradía. No es que fuese indigna, pero que estamos en ello y que se vaya mejorando cada día, recuperando tradiciones y es por eso que estamos aquí. Y lo del baile, pues, este año nos acompaña el Duomilenium, que tan generosamente estuvieron acompañando en la velada de Santiago. No pudieron actuar con todo el gasto que hicieron, no cobraron un céntimo. Y, bueno, pues, a Pedro y a Paco de Arenal se le da un descanso que es merecido también. Y sintiendo mucho que no puedan estar todos, pues, este año vamos a estar con el Duomilenium, que seguro que lo van a hacer fantásticamente. Enhorabuena por su 41 años ya que hace su empresa y también enhorabuena por esta cofradía que la Semana Santa ha sido esplendorosa. Y ahora por esta gran fiesta, recopilar esas fiestas tradicionales que está dentro de la cofradía y de todos estos actos que hace ahí. Muchísimas gracias y también gracias por ser una persona tan grata para nosotros. Y siempre está igual, no que no cambie nunca, porque siempre para nosotros ha sido la misma persona, haya tenido su problema o no lo haya tenido. Pero siempre ha estado igual y yo creo que eso es muy importante también de la persona. Bueno, eso va en el talante de la persona. Yo soy una persona que mi cara dice lo que siento en ese momento. Y si estoy a gusto es que lo estoy y cuando no lo estoy a gusto también se me nota, ¿no? Y además quiero ser sincero conmigo mismo y las cosas tienen que ser así. Y las gracias por lo de la cofradía pues no las merece porque Barbarita ha dicho ahí dentro que lo que ella ha hecho lo ha hecho siempre porque consideraba que tenía que hacerlo sin esperar nada a cambio. Pues igualmente en ello estamos. Así que gracias a vosotros.